No existían las redes sociales, no existían. Entonces, pero fíjense lo que es el pueblo, mucha pieza. Aún con todo y eso, ganamos. Y tuvieron que hacer el fraude el día de la elección y los días posteriores. Tuvieron que rellenar las urnas y falsificar las actas y se negaron a contar los votos. Empezaron a argumentar, pero hasta los intelectuales orgánicos. Hubieron manifiestos de todos los mismos intelectuales estos. Vendidos o alquilados. De que no era posible hacerlo técnicamente. En ese entonces, casi al mismo tiempo, hubieron elecciones en Costa Rica. Y fueron elecciones cerradas, ni siquiera tan cerradas como esta. Formalmente, porque no fue cerrada. Yo gané, calculo, con cinco millones de votos de ventaja. Y cerraron la elección. Bueno, pero así cerrada fue la de Costa Rica. Y se pidió el recuento, voto por voto. Y se concedió. Y se demostró que el que ganaba, ganaba. Y Santa Paz, ¿quién es lo que yo planteaba? Otros datos. Que no quedara la mancha. Y era la mejor manera de resolver el problema. El voto por voto. El voto por voto. Dijeron que no. No se podía técnicamente. Legalmente no se podía hacer. Le escribí a Calderón y me contestó eso. Que a él no le correspondía. Que eso era un asunto de las autoridades electorales. Una magistrada electoral. Porque no coincidían. Habían más votos que votantes. Faltaban boletas. Entonces, cuando le preguntaron a esta magistrada familiar de un general del Estado Mayor. Le dijeron, oye, ¿cómo explica usted de que falten las boletas en una casilla? ¿Falten tantas boletas? Ah, es que hay jóvenes que van a votar, les entregan la boleta. Y en vez de depositarla, se la guardan porque se la quieren llevar de recuerdo. Es textual esto. Todo eso sucedió. Entonces, por eso lo de Petro. Es nada más para decir, en cualquier lugar de la tierra donde hay una campaña con esas características. No es solo el fraude tradicional. No, ¿el fraude qué significa el que se permitan esas campañas de desprestigio, de esa guerra sucia?